Directamente de donde inicia la patria, los tipos TV reportando en una calafia Si el contenido te hace gracia, regálame tu comentario aquí abajo en la caja en la frontera Es todo como te lo esperas, en la revolución encontrarás lo que quieras Andamos por toda la esfera, grabando en cualquier esquina, conociendo bandera Esto es Tijuana, un paraíso entre montañas, aquí sobresalen los que quieren echarle ganas Para los fines de semana, tenemos un nuevo video a las 10 de la mañana Me despido, solo una cosa les pido, dejen su manita arriba si les gusta el contenido Estaremos haciendo ruido, y a los que apoyan el canal estamos agradecidos